millones de árboles sembrados. Amigos, en estos momentos vamos a tener comunicación vía telefónica con nuestro compañero Edgardo Reto porque ha ocurrido o se vienen registrando nuevos deslizamientos en el sector de La Perra, en la Sierra de Guaral. Esto precisamente luego que ayer también se produjo un fuerte deslizamiento. Tenemos unas imágenes que vamos a compartir con todos ustedes antes a la comunicación con Edgardo. Ahí está. Esto es lo que se ha registrado solo hace unos instantes. Vamos a apreciar entonces estas imágenes. Escuchemos. Y ya, tranquilo. No pasa nada. Muy bien, estamos viendo entonces imágenes de lo que ha compartido la ciudadanía en torno a lo que ha sucedido recientemente en este sector de Guaral, la zona La Perla, Matadillos Bajos. Nuestro compañero Edgardo Reto se encuentra en el lugar, sin embargo en estos momentos nos comunicamos con él vía telefónica. ¿Cómo estás Edgardo? Muy buenas tardes. Cuéntanos de estas imágenes que tú nos has compartido, la que se ve la desesperación, la preocupación de la gente por un nuevo deslizamiento. Sí compañera, son las imágenes que yo logré grabar desde mi celular porque hace unos minutos se ha registrado un nuevo deslizamiento de rocas y lodo aquí en la localidad de La Perla, Chaupi, donde nos encontramos desde ayer en una cobertura especial, ya que hasta el momento se han confirmado un fallecido y además cuatro personas desaparecidas. Todas las personas que se encontraban muy cerca de donde ocurrió el primer deslizamiento tuvieron que evacuar corriendo. Esas son las imágenes que hemos visto de las personas gritando, llorando, desesperadas, porque se les advirtió en ese momento que estaba viniendo un nuevo deslizamiento. Nosotros nos encontrábamos en la unidad móvil del canal y tuvimos también que evacuar rápidamente. Al momento yo de salir corriendo también tuve que grabar unos videos. Sin embargo, en este momento hay aquí mucha confusión, hay todavía... Esta es una información en desarrollo, no se nos ha informado todavía si han habido nuevas personas afectadas o nuevas viviendas afectadas. Pero lo que sí pudimos notar, por lo que hemos visto, es que este nuevo deslizamiento prácticamente ha seguido el mismo curso del primer alud, del primer deslizamiento de rocas que fue el día jueves, ayer en la mañana. Es casi el mismo curso, pero fue una avalancha de lodo y de tierra que nuevamente, digamos, cubrió esa zona. Sin embargo, en esa zona se encontraban todos los rescatistas, los bomberos, la Policía Nacional que estaba en las labores de retirar los cuerpos de los desaparecidos o de los calabres que ya se sabe que están en una zona. Nos comentan algunos que sí lograron escapar todos los rescatistas y bomberos antes de que cayera este nuevo deslizamiento. Por lo tanto, todavía queremos confirmar esta información e incluso acá vemos algunos personales de los bomberos y de rescatistas que están, de alguna manera, por decirlo, contando a su personal, preguntando uno por uno dónde se encuentran, que confirmen su ubicación, porque todavía esta información es incierta. En esa zona había muchas personas que estaban observando el rescate, que estaban preocupados también por sus familiares y tuvieron que salir corriendo junto con la policía y los bomberos. Por eso que se les advierte también a la ciudadanía que ya no se acerquen más a esta zona de la Perla Chaupi, donde están ocurriendo los deslizamientos. Repetimos, esta información es todavía una información en desarrollo porque no se nos ha confirmado si hay nuevos afectados, porque en este momento todos están gritando, llorando, personal. Las personas, los pobladores han salido muy desesperados porque han sido testigos. Pues vamos acá a escuchar a un personal de la Policía Nacional que justamente está aquí de cárcel. ¿Cómo está? Estamos subiendo para usted, Perú. ¿Se sabe ya si hay algún personal de la Policía Nacional? El encargado está ahí, el superior. Ok. ¿Y dónde se encuentra? ¿Ustedes lograron salir rápidamente? Sí. ¿Y vosotros en la zona donde fue el deslizamiento? Sí, hemos estado... ¡Edgardo! Se dio el hecho y hemos salido todo el personal. Se escucharon el ruido. Tenemos personas que están visualizando, por eso hemos salido en el momento. Por ejemplo, desde tu patrulla, desde la brigada que tú te encontrabas, todos salieron rápidamente. Todos, todos, todos. Tenemos todo el personal completo. Bueno, es una información en el desarrollo, todavía no se sabe si hay personal o no herido, personas heridas, pero bueno, ya estaremos informando en unos minutos todo lo que ha ocurrido aquí en la Perla Chauti. ¿Edgardo? Sí, te escucho. Sí, Edgardo. Entonces, para poder precisar, ¿se ha registrado un nuevo deslizamiento? ¿Y a qué distancia es que se da esto a lo que se vio el día o la que suscitó el día de ayer? Y también, si ya se sabe, con el paso de las horas, las causas, ¿no? Porque se dijo en algún momento que había sido una manipulación en la construcción de una carretera. Eso lo va a conocer la exalcaldesa. Otros señalan que son las intensas lluvias. ¿Qué se sabe hasta ahora? Sí, bueno, el nuevo deslizamiento, como te comentaba, según lo que yo he podido ver, porque estoy aquí en la zona, ha sido justo en el mismo lugar donde fue el día de ayer, también el deslizamiento. Ha cubrido prácticamente el mismo curso, solamente por unos escasos metros se adelantó, pero ya estaba retirando tierra y vemos que nuevamente se encuentra lleno de tierra toda la zona donde fue ayer el deslizamiento. Ha cubrido el mismo curso prácticamente, pero sí hemos visto nosotros bajar toda la gran cantidad de tierra, una avalancha de tierra con lodo, que ha pasado por el mismo curso prácticamente. Entonces, ha seguido por la misma zona. En cuanto a los orígenes, ya el ministro de Justicia, José Tello, también personal de INDESI, de la Policía Nacional y también el TENAMI, han confirmado que esto se trata de parte de que la tierra se encuentra húmeda debido a las lluvias intensas que se están registrando en la parte sierra de esta zona, en la parte más alta. Entonces, esto ocasionó que, de alguna forma, esta parte del cerro se debilitara y cayera sobre las viviendas de la Perla Chaupi. El tema de la carretera y la construcción, que sí se está realizando a unos kilómetros de esta zona, ha sido descartado porque nos comentan que no sería una afectación directa a los cerros que cubren esta localidad de la Perla Chaupi. Muy bien, Edgardo, muchísimas gracias por esta nueva información. De seguro que vamos a volver a comunicarnos frente a los avances, ¿no?, en los trabajos de apoyo a la ciudadanía que se viene desarrollando. Muchísimas gracias, Edgardo. Muy buenas tardes. Muy bien, amigos, precisamente estamos viendo...